Y recibimos aquí con mucho gusto en estudios vía telefónica al señor Francisco Maestre, el ex consultor en innovación y tecnología, un tema que nos interesa mucho y a todos, porque quien no está cerca de la tecnología y va a la par, definitivamente se queda. Señor Maestre, gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Estamos aquí interesados en conocer detalles, bueno pues, de lo que significa el avance de la tecnología en lo que serán servicios públicos. Hay un decreto ejecutivo, el 68, emitido por el Presidente de la República, que impulsa la digitalización en las instituciones públicas. Pues bien, ese es el centro de esta interesante conversación, hacia allá queremos ir. ¿Qué procesos son los que tendrían un cambio? Señor Maestre, gracias, le escuchamos, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por este espacio. Bueno, cuando hablamos de incorporar la digitalización en las instituciones públicas, tenemos que pensar que al final estamos consiguiendo dos puntos principales. Por un lado, la mejora del servicio para el ciudadano, que tendrá menos tiempos, que tendrá más canales para poder realizar sus trámites con las instituciones, con el gobierno al fin y al cabo. Y por otro lado, el ahorro y la eficiencia que consigue el gobierno con estos modelos. Entonces, es en ese sentido en el que, cuando uno habla de digitalización en las instituciones, lo que se va a centrar principalmente en un gobierno siempre va a ser en la robotización, que es la digitalización de procesos para permitir que estos se puedan realizar a través de canales digitales con la menor carga laboral o de personas de horas laborables en el back office. Ya, perfecto. Bueno, una idea. La digitalización, sin duda alguna, es importante, necesaria, no puede nadie estar al margen y menos instituciones de servicio público. Ocurre que si la digitalización avanza, se instala y resulta ser marcadamente útil, ¿podría tal vez restar opciones de trabajo a personas? ¿Podría ocurrir? A ver, o sea, todo proceso de digitalización al final acaba implicando eficiencia. Lo que vas a tener es que ciertos cargos, ciertos tipos de trabajos que a día de hoy son muchas veces manuales, pasarán a ser automatizados. Pero a cambio, en el camino tendrás que realizar, o sea, tendrás que tener otra serie de personas a otros niveles contratadas para poder responder a esas necesidades. Es decir, lo que va a haber más que una pérdida de trabajo va a ser una conversión del mismo. Trabajo de más calidad, de más nivel, quitando las tareas repetitivas para que sean realizadas por máquinas. Muy bien, muy bien, clarísimo. Muchísimas gracias. Bueno, aquí mi compañera Carla Arcentales también está interesada en este tema y tiene más de una inquietud. Claro que sí, excelente, mañana. Bueno, mi pregunta va enfocada a si conocemos específicamente cuáles serían estas instituciones que se van a beneficiar ahora de este decreto ejecutivo. Porque sin duda el hecho de que se digitalicen ciertos trámites ayuda muchísimo a la mejora del tiempo, del estado de ánimo e incluso en la rapidez de conseguir algo. ¿Cuáles son estas instituciones que han entrado y en las que se han focalizado ustedes? En este sentido, el decreto 68 del gobierno al final lo que habla es de... O sea, que la... perdóname un segundito, que es que me he quedado un poco colgado. Que el INE, el ARCA, el ACCE, el SENAE, entre otras, tendrán un plazo de 30 días para presentar su enfoque global. Al final, lo que tenemos aquí es que ya no solamente estas principales, sino casi todas las instituciones tienen que definir una nueva política con inversiones que ayuden a esa digitalización, que ayuden a seguir avanzando en este camino. Tal y como nosotros lo vemos, posiblemente este decreto será un primer paso, pero que al final el objetivo que se está planteando por parte del gobierno tiene que ser mucho más amplio y tiene que acabar llegando a toda la red de las instituciones del gobierno. Lo que tendrás es que habrá instituciones que serán las promotoras y luego tendrás otras instituciones que serán las que reciban ese tipo de digitalizaciones. Es decir, por ejemplo, si quisiéramos digitalizar un sistema para los hospitales en los que tú tengas que se comuniquen la información entre ellos, no dejarías que cada hospital quiera el sistema, sino una institución sería la encargada y luego lo liberaría a todos. Perfecto. Ahora, justamente cuánto tiempo tienen para presentar las instituciones de este plan de acción y en cuánto tiempo se aplicaría? El objetivo principal, si hemos entendido nosotros bien el decreto, es de hasta un año para que se estén aplicando, pero la idea es que en los próximos 30 días se estén presentando sus planes. O sea, aquí en este sentido el gobierno está aplicando bastante velocidad en lo que se refiere a conseguir acciones en este sentido por parte de las instituciones. Ahora, solamente para finalizar esta parte de aquí, me parece importante por qué la ciudadanía tiene que confiar en estos procesos. Como yo digo, si bien es cierto, esto te ahorra tiempo, lo puedes hacer desde cualquier punto. ¿Cuál es la confianza que ustedes brindan a la ciudadanía de que todo el trámite que se vaya a hacer es de manera óptima y segura, tomando en cuenta que hay personas que todavía se encuentran escépticas a realizar a veces incluso transferencias a través de las diferentes aplicaciones que nos brindan los bancos? La tecnología, el punto principal que tiene es la carga probatoria. Según cómo se construyó un sistema, un sistema puede tener mucha carga probatoria en todos los pasos que se vayan haciendo. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que hubiera algún tipo de falla, que hubiera algún tipo de situación en la que se presentara una duda, la tecnología siempre está habilitada para dejar una traza digital de todo lo que ha ocurrido y de cómo se ha hecho. Si a eso, además, se le aplican las últimas medidas de seguridad, acabas teniendo sistemas que incluso el creador se queda ajeno a la administración del mismo, sino que quedan como sistemas independientes que funcionan y que ya nadie puede tocar, nadie puede alterar. De manera que, al final, uno puede tener una confianza porque sabe que, de entrada, que lo hizo, no lo toca. Y segundo, si alguna vez ocurriera algo, siempre existe la traza en sistemas de terceros que te aseguran que se va a poder revisar si la información está exacta, está alterada o si ha habido algún punto en el camino. Perfecto, Francisco. Bueno, creo que esto sería desde el ámbito técnico, pero sí quisiera yo que tratemos de explicarle a la ciudadanía con palabras que puedan entender un poquito más por qué tener esa confianza a través de estos trámites. Yo soy una ciudadana cualquiera que, por ejemplo, a mí me da miedo a veces hacer cierto tipo de transferencias en la web, poner mi tarjeta de crédito en algunas ocasiones. ¿Cómo puedo yo tener confianza de que estas páginas o de que justamente estas aplicaciones de las instituciones van a ser completamente seguras? ¿Cómo puedo yo saberlo? ¿Me explico? Más allá de la parte técnica que creo que es importante y que eso les compete a ustedes, desde la parte ciudadana, ¿cuál es la seguridad que recibimos nosotros? Ciertamente, la pregunta que haces es muy válida. Y claro, o sea, es cierto, el ciudadano al final, uno le puede explicar técnicamente toda la seguridad que puede tener un sistema, pero claro, al final una web para él es igual que otra. Es cierto que el explorador que tú tienes en tu casa, la aplicación que tú tienes en el móvil, al final como ciudadanos tenemos que hacer nosotros también nuestro propio chequeo de seguridad. Es decir, si bien existe la parte técnica, nosotros también tenemos que ver, oye, que cuando yo entro en una web me avise en la parte superior que es una web segura, que cuando yo esté en una aplicación o esté viendo un correo electrónico, esté viendo que el remitente es quien debería de ser. Al final, si bien un sistema puede ser seguro, a nosotros nos toca protegernos de los que se llaman ataques de ingeniería social, que lo que nos intentan es pues hacernos creer que un sitio es válido, que es un sitio real. Y ahí es cierto que a día de hoy lo único que podemos hacer es tener cuidado nosotros también en el camino haciendo esa revisión, esos dos, tres cheques mínimos antes de compartir datos personales o hacer cualquier tipo de operación a través de una página web, de cualquier tipo de administración digital. Muy bien, muy bien. Bueno, yo pienso que el dar este paso, sin duda aún es importantísimo. Ecuador lo necesita, no puede estar al margen de un avance tecnológico como el que estamos analizando. En la región inclusive hemos estado un poquito detrás y eso no está bien. La pregunta sería, bueno, Ecuador está listo para afrontar este cambio, esta variable, este gran avance. Hablo no solo de la población, hablo también del Estado como tal, de los aspectos relacionados con las mismas finanzas, economía y de todo cuanto requiere una transformación de avance tecnológico. ¿Es así? Sí, pero aquí hay un punto que además tomando la aposta de lo que comentabais antes, que hay que tener en cuenta, no existe un proceso de digitalización sin cambio cultural en una organización. Ah, eso iba, justamente, sí. Al final, un cambio tecnológico, la tecnología se puede dar, o sea, al final ya la tecnología existe y es implementarla, pero la tecnología no tenemos que verla más allá de un habilitante. Ya. Lo que nos tenemos que centrar es en las personas, el cambio cultural que va a implicar en esas personas, porque al final tenemos que pasar de tener un Estado, una infraestructura lenta en muchos aspectos, como todos los gobiernos al final, a lo que se pretende que es una infraestructura, un gobierno muchísimo más ágil, que sepa responder a las necesidades del ciudadano en mucho menos tiempo. Y esto al final implicará también cambios jerárquicos, tener más capacidad de poder realizar, o sea, de tomar decisiones en menos tiempo, tener menos jerarquías internas. Al final es habilitar a que los equipos de trabajo sean más autónomos y tengan más capacidades de responder a esas necesidades del ciudadano sin tener que ir abriendo tickets o elevarte más a la mínima. Muy bien, muy bien, está clarísimo. El asunto es, bueno, pues acoplar. Si está de por medio una buena campaña de deculturización, digamos así, para acoplar a este avance tecnológico, a todos nos irá mejor. Ese es un hecho. Iremos poco a poco descubriendo que la tecnología, por sobre todo, trae beneficio. Y eso es lo que queda muy claro para un país, para una población y para un estado, sin duda alguna. Queremos agradecer muchísimo a nuestro invitado de hoy, es Francisco Maestre. Él es un consultor e innovador en los temas de tecnología. Muchísimas gracias, Francisco. Han sido importantísimas las informaciones. Un buen día. Buen día. Gracias, Lino. Bueno, cerramos. Son las ocho y dieciséis minutos. Estos son temas que nos interesan tratar porque sabemos que para todos ustedes llegan sin duda alguna muy, pero muy oportunos.